Hola que tal, muy buenas noches amigos, estamos transmitiendo en vivo desde lo que es la explanada del bello estadio de Puebla Y este es el grupo... ¡Demonador! Muy bien amigos, fíjense que solo estrellas, ahorita les traía este grupo, super padre, super fashion Y chequen toda la vestimenta, vean como están acá los galanes, vean, vueltecita, vueltecita, vueltecita A ver, los vamos a presentar para que ustedes los conozcan, por acá tenemos Mi nombre es Eduardo Elías, soy bajo sexto y primera voz Faustino Villanueva, segunda voz Santiago Martínez, baterista Acordeón, Norberto Razo Ramón Morales, bajista Muy bien amigos, como pueden ver, son unos chicos super guapos, super lindos Y aparte que tocan excelentemente bien Si ustedes los quieren ver, los esperamos en lo que es la página www.soloestrellas.com Ahí los esperamos para que los visiten, bajen las fotos de las cuales ahorita las nos vamos a tomar Que vean el video previo, además de que van a tocar super, super padre Acuérdense amigos que esta noche es larga, esta noche es para tomar, para andar de fiesta ¿A poco no amigos? Para divertirse Para divertirse Y nosotros lo hacemos más alegre, más chidón con el desastre que hacemos ahí arriba del escenario ¿Y cuál es la canción que más les gusta de lo que van a tocar ahorita? Bueno mira, ahorita no estamos con un tema que está en la radio que se está escuchando por allá por el estado de Guanajuato Se llama Mi Vicio Estamos por meter ahorita la canción de Amame Una Vez Más Un tema romántico para la gente que le gusta la música romántica Eso es todo amigos, ¿algo que me puedan decir de ustedes? Pues que estamos echándole muchas ganas para, haciendo nuestra música para la gente Para que esperamos que se acerquen a nosotros porque eso es lo que queremos, que nos conozcan Claro ¿Qué esperan de este público hermoso que ahorita los está esperando, ansiosos por verlos y oírlos tocar? Bueno que mira la verdad, gracias a Dios a donde hemos ido, la gente nos ha apoyado Nos ha, se ha puesto a bailar, brincar con nosotros, incluso hasta hacemos buen Nos encuerdanos Hasta encuerdanos, hasta he salido yo haciendo striptease nomás con eso te digo La verdad que de esas cosas no quiero hablar porque es un pasado turbulento Pero no, gracias a Dios la gente nos ha apoyado padrísimo, la verdad eso La verdad que se siente, se siente bien chido Y esperamos lo mismo de la gente, de la gente aquí de Puebla Que la gente por aquí nos ha recibido muy bien aquí cuando hemos estado a los alrededores Y esperemos que aquí no sea la excepción A ver chicos, entonces están dispuestos a encuerarse ahorita arriba del escenario Claro que si, estamos muy dispuestos a encuerarnos, desnudarnos, todo lo que las chicas pidan Ahí estamos Por acá ya quieren hasta soltar el número y todo el correo electrónico Algo, algún dato donde los puedan localizar amigos Estamos en Youtube, ya tenemos algunos videos ahí Este, pueden buscar detonador Y ahí estamos Este, la oficina, las oficinas están en Irapuato, Guanajuato Somos de Guanajuato, cualquier comunicación que quieran, algún evento que tengan Ahí estamos en Guanajuato Los teléfonos son 462-626-1660 Recuerden amigos que también lo pueden ver en lo que es www.soloestrellas.com Ahí los pueden descargar, pueden ver lo que es el nuevo material de los chicos Que vamos a tenerlo ahí, en lo que es el pie, en la portada Además de que yo sé que me van a regalar algo para lo que es el público Ah, mira, ya ven Nos van a regalar algo para el público No sé, un disquillo, una playera firmada, autografiada por ellos ¿A poco no amigos? Claro que sí, traemos algunos discos para regalarle a la gente de aquí de Puebla Para que escuchen la música detonador Eso es muy bueno Entonces amigos, pues estamos aquí en lo que es el explanado de Puebla Vamos a seguirle dando el taconazo amigos Esperamos que les vaya muy bien arriba del escenario Y esperamos la excelente respuesta del público ¿A poco no amigos? Gracias, sí, esperemos que la gente se divierta Claro que sí Les mandamos un salidito a Solo Estrellas amigos, por favor Ok, vamos a mandar un saludo muy especial al programa Solo Estrellas de Puebla, Puebla Así es Parte de sus amigos Del grupo ¡Detonador! Eso es todo amigos Pues esta noche está muy larga y estamos para divertirnos Ok amigos Pues bueno, muchísimas gracias a todos Y un beso Y yo sé que van a tener muchísimas fans, están muy guapos a todos Ok ¡Sanguis! 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 Dicen que soy mujeriego y la verdad no lo niego El gusto por las mujeres lo traigo desde pequeño Me gusta ser complaciente con la mujer que yo tengo Mi viejo me lo decía, de ellas nunca te enamores Puedes quedar acabado, o sufriendo por amores Vivo la vida a mi gusto, gozándola con las plebes Tengo muy buenos amigos, que saben hablar parejo Nunca se le está rugado, en tirreno y en lo ajeno Pónganse truchas muchachos, no quiero nada de pleitos Las plemitas que yo traigo, saben muy bien de lo mío Siempre las verán contentas, al lado de este potrillo Que suene duro la banda, y que se traigan más vino Me despido y ahí nos vemos, ahí les encargo el changarro Me voy junto con las plebes, a seguirla cotorreando Se despide el mujeriego, voy a seguirme alineando